bienvenidos amigos hoy en la guía comercial tv contamos con la presencia del doctor eduardo cortez del centro de enfermedades digestivas especialista de la gastroenterología doctor bienvenido bienvenido a la guía comercial gracias madeline gracias por la invitación por favor gracias por a usted por estar aquí con nosotros por poder sentarse con nosotros para brindarnos toda la información que podamos tener y calmar muchas de las dudas que tiene la población doctor hablaremos hoy de algo famoso el hígado graso qué es el hígado graso pues si mira el hígado graso es una de las consultas más comunes que tenemos nosotros en gastroenterología el hígado graso pues no es más que una condición caracterizada por un exceso de grasa en el hígado normalmente el hígado debe tener un porcentaje de grasa pero éste no debe exceder el 5% cuando esto está por encima de este valor 5 10% el paciente va a tener una condición que se llama hígado graso y que pues es una condición que lleva a otras complicaciones a futuro si no se trata a tiempo hemos escuchado a la gente decir sufro del hígado tengo el hígado graso y preguntamos por qué qué pasó cómo llegué a eso cuál es la causa de esta enfermedad y cuál es la consecuencia que va a tener si no lo trato primero que nada hay que conocer que el hígado graso pues una entidad que tiene pues varias causas hay hígado graso de causa alcohólica hígado graso de causa no alcohólica antes se pensaba que solamente las personas que tenían pues hábitos de alcoholismo eran los que podían desarrollar hígado graso y eventualmente una cirrosis hepática que es una condición más avanzada en la cual el hígado ya está dañado de forma irreversible sin embargo a en los últimos años se ha notado pues que ha aumentado más el hígado graso de tipo no alcohólico es el hígado graso que se debe al exceso de grasa por hábitos alimenticios obesidad diabetes y eso pues lleva una acumulación como como te comenté al principio pues de grasa en el hígado y eso pues causa generalmente no causa síntomas inicialmente algunos pacientes pueden tener fatiga pesadez pero la mayor complicación y el mayor peligro con esta enfermedad o esta condición es que muchas veces no tienes ningún síntoma y tienes el hígado graso y puede ser que cuando ya se manifiestan síntomas es porque la enfermedad está lo suficientemente avanzada hay varias etapas de del hígado graso no alcohólico alcohólico tú puedes pasar a una condición que se llama esteato hepatitis significa pues que ya hay inflamación del hígado que es la fase siguiente posteriormente eso puede la inflamación puede continuar y ya el paciente puede ir desarrollando otras condiciones más complicadas dentro de las cuales se encuentra la cirrosis hepática y el cáncer de hígado entonces la cirrosis es como la el estadio final o la fase final al que llegan pues estas enfermedades que afectan el hígado y no solamente el alcohol el la obesidad sino también hay otras condiciones como virus por ejemplo que pueden llevar pues al desarrollo de alteraciones a nivel del hígado que finalmente llevarían a la cirrosis hepática excelente no porque conocemos entonces que nos puede llevar a una cronicidad pues mucho más complicada dentro de la condición del paciente y una condición de cirrosis es y entendemos entendemos entonces que la causal no es sólo el consumo de alcohol exacerbado sino también un estilo de debida alimentación inapropiado basado en muchas grasas doctor vamos a hacer una pausa y al regresar me encantaría entrar en el tema de cómo prevenirla y cómo tratar nos encontramos desde el hotel azuero hacemos una pausa y regresamos con el doctor eduardo cortés del centro de enfermedades digestivas estamos de regreso desde el hotel gran azuero de chitrés en compañía del doctor eduardo cortés gastroenterólogo del centro de enfermedades digestivas doctor qué tan frecuente es esta sintomatología estos diagnósticos en la población pues si mira madeline esta enfermedad pues cada día se hace más frecuente debido a nuestros malos hábitos alimenticios incluso imagínate que antes era una enfermedad que sólo se veían adultos y hoy en día pues ya la prevalencia en niños menores de 10 años se ha habido incrementada de forma importante el porcentaje en la población es aproximadamente un 30 por ciento en la población general sin embargo si tienes condiciones como diabetes obesidad puedes llegar incluso hasta un 80 por ciento de prevalencia esta enfermedad y en el mundo pues hay aproximadamente 100 millones de personas que están padeciendo de esta de esta condición y pues como te comenté como no da síntomas generalmente pues muchas veces las personas no buscan atención médica sino que se descubre ya sea porque presentó de repente un dolor de otra causa y se le hizo un ultrasonido y se le encontró pues incidentalmente es decir se encontró pues buscando otra por casualidad buscando otra cosa y pues encontraste el hígado graso ya sea por otra condición o porque pues estabas haciéndote un examen por otra cosa entonces es sumamente importante y preponderante el hecho de la prevención tomando en cuenta que me hablas de un porcentaje muy significativo incluyendo un grupo de edades de jóvenes de niños que podemos hacer para prevenir y qué tratamientos se pueden hacer pues mira el tratamiento y la prevención pues básicamente cambios en el estilo de vida pues la persona que padece de hígado graso o cualquiera de nosotros que no quiere padecer hígado graso pues tendría que tener una dieta baja en carbohidratos y baja en grasas principalmente y la realización de actividad física en cuanto a tratamientos farmacológicos a medicamentos que se utilizan para para esta enfermedad pues hay muchos años de estudio de medicamentos diferentes que han estado probando las casas farmacéuticas a fin de poder demostrar o poder ayudar a resolver esta enfermedad sin embargo hasta el momento no ha habido un medicamento en sí que pueda ser completamente demostrado demostrado pues que pueda ayudar con esta enfermedad en las últimas guías pues se habla de la vitamina e que es uno de los medicamentos que mejor ha demostrado pues algo de beneficio sin embargo lo primordial lo más importante en esta enfermedad es el tema de la de la de la prevención a través de ejercicio una dieta saludable y pues evitar pues estas condiciones de obesidad que pueden llevar pues a esta a esta enfermedad principalmente excelente excelentes recomendaciones que puede tomar en cuenta la población vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar un poco doctor yo el común denominador cuando sé que debo visitar al médico para prevenir o tratar el hígado graso nos encontramos desde el gran hotel azuero de chitrés vamos a hacer una pausa me gustaría a mí dentro de la consulta nosotros tenemos mucha gente muchos pacientes que nos reflejan a nosotros malestares de característica gástrica y muchas veces en efecto no le prestamos atención o tomamos el té de la abuela el medicamento la automedicación que no es requerida que no es recomendada como sé yo que debo que ir al médico a revisar que no o cuáles son los síntomas que me van a dar a mí un indicio de que debo visitar a mi gastro pues sí definitivamente que el sistema gastrointestinal o sea todos los órganos que involucra la especialidad de gastro que va desde el esófago hasta el colon incluyendo el páncreas hígado pues tiene una un sinfín de características de sintomatología pues la principal sintomatología que está involucrada pues algún tema de gastroenterología pues principalmente es el dolor abdominal es uno de los síntomas más comunes usualmente nuestros pacientes pues que que llegan a nuestra consulta pues cursan con algún tipo algún grado de dolor a nivel del abdomen muchas veces este dolor puede estar asociado pues a otro tipo de sintomatología alteraciones en los hábitos defecatorios estreñimiento diarreas pero principalmente pues signos de alarma que que el paciente debe prestar atención y que toda persona debe prestar atención si está perdiendo peso de forma significativa o sea si usted está perdiendo peso pero no tenías la intención de bajar de peso pues no está haciendo dieta como tal sino que ha bajado de peso de forma de forma inesperada además si tienes por ejemplo debilidad cansancio síntomas que pueden sugerir pues algún tipo de anemia o sangrado a través de las evacuaciones son de los principales síntomas que nosotros consideramos a la hora pues de como signos de alarma como como bandera roja para ver aquellos pacientes porque tenemos que prestar mayor atención claro si usted tiene una sintomatología de dispepsia o sea dolor abdominal en la boca del estómago asociado a náuseas vómitos y este tipo de pues de síntomas son de las de las de las consultas más comunes que nosotros vemos pues aquí en cuanto a gastroenterología doctor tengo temor de ir al médico tengo temor a cuáles son las pesquisas cuáles son los exámenes que me van a hacer la evaluación para un hígado graso es complicada que podemos decirle al paciente para que tenga mucho más interés mucha más preocupación por ir verificar su condición someterse a las pesquisas que hay que hacer cuál es la evaluación pues considero que lo más importante que debemos que debemos saber los médicos y los pacientes es que lo más importante en la medicina no debe ser enfocarnos en la curación sino en la prevención si tenemos un paciente que presenta sintomatología que probablemente no está aún en estadios avanzados de cuando ya las cosas pues son probablemente más difíciles de tratar pues ese justamente es el paciente que tenemos que enfocarnos en tratar de pesquisar o sea esos pacientes que de repente tienen una sintomatología apenas inicial algunas molestias que a lo mejor no le presta mayor atención siempre es importante pues consultar con el médico para poder determinar con una persona idónea si tus síntomas pues realmente requieren algún tipo de investigación más a profundidad no necesariamente toda persona necesita exámenes más complicados una endoscopia una colonoscopia usualmente esto se indica en determinadas con determinadas características de los pacientes sin embargo pues usted debe tener la confianza de ir a la evaluación para pues poder evitar llegar a complicaciones mayores en en la mayoría de las enfermedades y pues yo creo que es el mensaje más importante que le podemos dar a la población es que la prevención es el pilar realmente de una buena medicina vamos a un corte doctor y me encantaría al regresar poder ampliar un poco la condición mental del paciente el tema de la higiene mental y la salud mental junto al hígado graso cuál es pues la forma en que podemos conectar una con la otra nos encontramos desde el hotel gran azuero de chitrés regresamos enseguida hablemos un poco de la condición de cuando el paciente se encuentra estresado el paciente empieza a alimentarse de manera inapropiada son conductas que están muy ligadas a la vez y a su vez la segregación de cortisol que mantiene el cuerpo más en un estado de alerta en un estado parasimpático de autodefensa psíquica que nos lleva a conductas inapropiadas doctor es común esto en la consulta realmente la gastroenterología está muy ligada muy ligada a trastornos o alteraciones a nivel psicológico debido pues a que es bien conocido que el sistema gastrointestinal o sea todo todo el tracto gastrointestinal está muy muy conectado con el cerebro y al estar muy conectado con el cerebro pues muchas de las cosas que afectan la mente la ansiedad la depresión todas estas patologías que tienen que ver con el área de la psiquiatría pues influyen de forma importante en la sintomatología de los pacientes muchas veces el tema no es tratar en sí digamos un problema médico como tal sino que hay muchas otras aristas pues muchas otras cosas que hay que tomar en cuenta de repente por más que el paciente ha estado tomando medicación y que hemos hecho pues nuestro mejor esfuerzo en ayudar a tratar una enfermedad de la manera médica pues siempre hay que tomar en cuenta pues el tema de la psicología y el apoyo familiar pues para que esto pues sea como decir un trabajo en conjunto para que pues nuestro paciente pues obtenga el mejor beneficio en todas las esferas tanto la esfera médica como la esfera psicológica claro sigue siendo de gran importancia por supuesto como un caso de gabinete en el cual todas las disciplinas deben entrar dentro del proceso de atención al paciente doctor a manera de conclusión pequeñas estrategias pequeñas cosas que podemos tomar para prevenir pues padecer una enfermedad del hígado pues definitivamente pues como habíamos mencionado en resumen lo más importante son cambios en el estilo de vida una alimentación de la mejor manera de la manera más adecuada evitando un exceso de carbohidratos y grasas principalmente y pues la realización de actividad física la actividad física tiene que ir pues acompañada pues de la parte nutricional mejorar la parte nutricional de nuestros pacientes de toda persona que puede llevar pues entonces a la prevención de estas enfermedades que pues parecen simple decir un hígado graso pues un hígado graso tiene muchas etapas desde leve hasta unas etapas más severas incluso cirrosis hepáticas entonces hay que detener la cadena a tiempo no podemos pretender querer tratar al paciente ya en su estado más avanzado de enfermedad no esperan al tratamiento o al más grave de la al más grave de las condiciones exactamente entonces en este caso pues considero que es muy importante siempre estar pendiente de todas estas estrategias que pueden llevar a la prevención o ya si ya se tiene la enfermedad recordar que puede ser reversible antes de que llegues a un estadio más avanzado si tomas las precauciones necesarias la dieta el ejercicio y todo lo demás son enfermedades que llegan a un punto que puede ser reversible tú mientras no llegues a un estadio más avanzado tú puedes revertir la enfermedad y pues eso no es solo labor del médico en parte de la consejería pero también es labor del paciente hacerlo mejor por su salud sobre mi estilo de vida tú tienes que estar consciente de que tú tienes que hacer tu parte también porque pues el trabajo como te dije pues es un trabajo en conjunto tanto de uno como médico de dar la mejor asesoría y del paciente pues proponerse lograr objetivos a nivel nutricional y a nivel de actividad física es hacer un cambio también en la dinámica familiar del estilo de dinámica de los hábitos alimenticios de la actividad física de la disminución del consumo de alcohol todo esto va a ser muy posible también tomar en cuenta el consumo de alcohol que aunque tu hígado graso no esté relacionado al alcohol con todo es sumatorio el alcohol que consumes también contribuye a causar daño en el hígado aunque tú no seas un consumidor tan fuerte de alcohol pero si ya tienes hígado graso de causa no alcohólica pues el alcohol créeme que también influye y también puede ser un potenciador de ya el hígado graso que tú tienes porque pues es una sumatoria de cosas que pueden alterar pues el buen funcionamiento del órgano Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Guía Comercial TV por el espacio y por toda la información que nos ha brindado a todas las personas que nos ven ¿Cómo podemos contactar al Doctor Eduardo Cortés? Muchas gracias Bueno, me pueden contactar en el Centro de Enfermedades Digestivas de Azuero a través del 65375917 que es nuestro teléfono para consultas y pues se les va a programar la consulta de acuerdo a un horario debido a restricciones por el coronavirus pues tenemos que tratar de que no haya aglomeración de pacientes y por ende pues no va a haber esperas en la consulta sino que va a estar programado de tal manera que cada paciente tenga un horario y claro, cumpliendo todas las medidas sanitarias de distanciamiento, de utilización de mascarillas y toda la protección para que su consulta pues sea lo más agradable y lo más segura posible ¿Redes sociales Doctor? Tenemos redes sociales principalmente pues Gastro en Línea Raya en Instagram es nuestra principal red social y también tenemos en página de Facebook a través de la página pueden también acceder al número de teléfono de WhatsApp 62623215 que es donde también podemos contestar cualquiera de sus inquietudes excelente doctor eternamente agradecidos con su presencia y con todo su conocimiento gracias por la invitación un placer amigos los invitamos a disfrutar de las instalaciones del gran Hotel Azuero de igual manera recuerden suscribirse a nuestro canal La Guía Comercial TV y hacer clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones y no se pierdan ninguno de los temas que vamos a estar tratando para su bienestar y para su conocimiento excelente día ¡Suscríbete al canal!